Las personas que acceden a nosotros son personas que están estudiando, que tienen un trabajo actualmente o que se encuentran sin trabajo, buscan esa capacitación que los ayude a mejorar en su trabajo, obviamente buscando una mejora económica, o que los ayude a estudiar una carrera a futuro y sentirse satisfechos y realizados. Nosotros lo primero que hacemos es hacerle una serie de preguntas y preguntarles qué es lo que está buscando, en qué quiere mejorar, o cuál es su idea de lo que quiere estudiar, y así lo vamos guiando hacia el curso que mejor se adecua a él o a ella. Nuestros cursos en realidad se diferencian de las demás instituciones en la parte práctica, lo que hace que al momento de nuestro cliente, nuestro alumno, sale al mercado laboral, ya sabe cómo se va a encontrar, con qué es lo que se va a encontrar. Luego de que realizan nuestros cursos los alumnos, la verdad que recibimos mensajes muy lindos, diciendo que se encuentran súper contentos, satisfechos y realizados, y lo que más nos gusta es que el contenido de nuestros cursos los ayuda a seguir creciendo y a ser exitosos en sus vidas.